El resultado de la suma de café y de gatos es igual a una muy buena causa, y es que en esta cafetería ellos son tu mejor compañía. Nosotros somos Gato Gazú, somos un refugio para gatos, y lo que hacemos en el café es que además de que convives con ellos, puedes adoptarlos, que es lo más padre. Entonces viven aquí mientras consiguen un hogar, la gente puede convivir con ellos. Gazú fue nuestro fundador, es el primer gato que yo rescaté, de ahí comencé esta labor. Miren nada más estos platillos, y es que la comida aquí es temática, pero además es hermosa. Lo más padre del café es que el staff está conformado por cuatro lindos gatitos, y nos inspiramos en ellos para hacer parte de nuestros postres. Aquí están además también ahora en pastelitos. La mermera la hacemos aquí, el pan, y aparte las decoraciones que están hechas una a una. Y si por ejemplo traes a tu gatito favorito, nosotros lo podemos replicar en la forma de pastel o en la forma de galleta. También tienen onigires en forma de gatito y tienen rellenos dulces. Algo que llama mucho la atención y sin duda es algo que los caracteriza muchísimo, son sus bollos en forma de gatito. ¿Ya los vieron? Tienen incluso orejitas y esa carita que está perfecta. Y estos bollos los utilizamos para hacer las hamburguesas. Tener una hamburguesita con cara de gatito es muy especial. Sí. Estamos viendo también esta parte de poder convivir con ellos, ¿no? Es una terapia incluso que Nacia se ocupa. Hay lugares especiales donde la gente va a acariciar gatos. Y también, por ejemplo, si tienes alguna fractura o algo y el gato llega y empieza a ronronear sobre ti, te puede ayudar, ya está comprobado científicamente, que es lo más interesante. Y esto es por la vibración que hace. Ayuda, por ejemplo, mucho en casos de pidencia, dolores de cabeza muy fuerte. Los gatos se acercan contigo y vibran al mismo nivel. Además, hay todos los productos inspirados en este animal. O sea, desde libros en una biblioteca que aquí te prestan. Además, tenemos en japonés, alemán, inglés, italiano. Aquí el idioma no es un pretexto. Tenemos de muchos, muchos temas diferentes, pero obviamente la línea principal siempre es los gatos. Tenemos juegos, collares, tazas, productos que nosotros mismos hacemos. Y son justamente para seguir recaudando fondos y poder lograr la meta, que es ayudar a los 180 gatos que viven con nosotros. Los pueden encontrar en las redes sociales como arroba gato gazú con doble Z. Adopta y cambia tu vida. Sigue con mucho más aquí en Venga a la Alegría. Miren esto, qué... Querida familia de Venga a la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga a la Alegría!